¡Quiero la casa! El Espírito Ya sé comprender ¿Qué va a lograr? No sé quién te pide en el mundo Y te ensuena con verdad Si hay gente con mi sol No ponerte en paz No pierdas como por hacer Conmigo ya no estás Oh, baby, ¿cómo puedo hacer? Sabes que es que te paga Que tú te piensas aquí No me sigo tú para dejarte No me sigo tú para dejarte No me sigo tú para dejar Que tú te piensas aquí Otra vez Que tú te piensas aquí Tratando de vivir sin ti, soñando sin soñar Déjame intentarlo solo una vez más Cada camino de paso, de belleza Es aquel que una vez me supe valorar Oh baby, ¿cómo puedo hacer? Sabes que yo te prepara que tú te dejes aquí No me sigo, fui para la teja de ir Quiero que te quito, me va, va, sai Esa vez que me hace otra vez Que tú baby, te lo rego otra vez Que tú baby, te lo rego otra vez Que tú baby, te lo rego otra vez Que tú baby, tú baby, otra vez No me sigo, me sigo, me saco ¡Suscríbete al canal!